Música Listo entrenador Entrenador Listo 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 FLEX Dry Jax Este show ya empezará Con tu bailarines voy a triunfar Cada palco que he dado Te adisco Estamos estudiando ya Soy el rey del pop Soy el mejor bailando Mira mis anillos Como vienen ya brillando Próminos sobre la luna No existe la gravedad Deca y can todas las rocas Es momento de brillar Man oh 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 man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!